Música Oye Isabel, linda mujer, baila mi ritmo, que es para ti Música Oye Isabel, linda mujer, baila mi ritmo, que es para ti Música Música Oye Isabel, linda mujer, baila mi ritmo, que es para ti Música 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 Oye, para que Puerto Rico goce Oye, para que Puerto Rico goce Oye, para que Puerto Rico goce Oye, para que Puerto Rico Oye, para que Puerto Rico goce